Hello, ¿cómo están? Hoy es lunes y empieza la semana y en este momento estoy rumbo al estudio porque voy a terminar de arreglar unas cositas en el set y yo quiero que ustedes sean carajo, ¿qué les pasa? ¡Llegamos chiquillos! Amiguis, hemos llegado, ahora sí a terminar de armar el set En esta parte está el estudio que ahorita está hecho un desastre porque está en construcción y vamos a terminar de arreglarlo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es mi mayor orgullo Cada vez que viajo y me presento a una ciudad Me busco una plaquita De hecho acá falta uno de la coruña que no encontré Acá El cartel neón Gracias a mí que me dio El cartel neón Aquí varios Funkos que he ido coleccionando Yo soy coleccionista de Funkos Hace tiempo no compraba ninguno Porque no tenía donde ponerlos Pero ahora voy a ir agregando Para que vayan aquí En el podcast Ahí está Aria Stark The Game of Thrones Doctor Strange Este Frey Mercury Ahí ven Hay varios personajes Y por supuesto También está Aquí el amigo Frey Mercury Los Caballeros del Zodiaco Que fue pues Mi serie favorita cuando era chica Tenía mi álbum de figuritas también Miren todo lo que tengo aquí Bojack Aquí mi favorito es este De Bojack Horseman Que también es una Serie buena Así que a mí Me gustó mucho Este Una escena icónica De Better Call Saul Y Un meme prácticamente De Star Wars Que me encantó también Hola Moshi Es que si Mi Moshi hacía Dijo Que te invitaran Te reconoce tu libro Hola Yo soy Carolina Silvia Santistegan Y me estás viendo En un set nuevo En un set distinto Y es que este Es el podcast El inicio del podcast Del que les he estado hablando Hace tantos meses Quiero agradecer a la productora Quinto Espacio Que también hace posible La realización de este proyecto Porque yo sola no podía Por eso es que me he demorado tanto Y había planeado Un lanzamiento un poco más largo Pero Me salió la oportunidad De entrevistar a personas Que tienen que ver Con las elecciones municipales Que están a la vuelta de la esquina Y decidí lanzarlo De una vez por todas Se llama La Patria que te parió Es un podcast Que lo estoy haciendo Con bastante entusiasmo Con mucha ilusión De que llene Ese huequito informativo Que tenemos Que por lo menos Yo he sentido Desde hace mucho tiempo Y espero que sea un aporte Para que hagan Un voto informado Para que se interesen En la política Para que no piensen Que la política No importa Vivir es un acto político Amiguis Así que hay que tomarlo en cuenta La razón por la que tenemos Los políticos que tenemos Es porque ha habido mucha gente Que se desentiende De la política del país Y espero que eso cambie Poco a poco Con contenidos como este Gracias también A Morland Studio Por Este La animación De la intro Del podcast Que ya la van a ver Este Va a subirse En mi canal personal De YouTube Carolina Silvia Santisteban Eso se mantiene En Spotify Sí que lo van a encontrar Con el nombre del podcast La Patria que te parió También en Apple Podcast Voy a subir fragmentos A Facebook Los episodios completos Van a estar en YouTube Así que si quieren ver Los episodios Donde vamos a entrevistar A gente de la política A gente de la cultura A gente un poco de todo Activistas Que yo considere Que pueden ser un aporte Si tú también quisieras Salir en este proyecto Escríbame en mis redes sociales Porque para mí Este podcast se trata Sobre Ser peruano O peruana Y lo que implica eso Desde nuestra vivencia Desde nuestro testimonio De vida Desde las cosas Que hacemos por el país Se ha hecho con mucho cariño Muchas gracias A todas las personas Que han sido parte Y que son parte De este proyecto Y que lo hacen realidad Y especialmente a ustedes Porque debido a Que ustedes Compartan mi contenido Es que puedo hacer Que puedo emplear más tiempo Y grabar este proyecto nuevo Que de hecho Va a salir con mucha más frecuencia Ya va a depender un poco De los invitados que tenga Pero sí que van a ver Con mucha más frecuencia Contenido en mis redes Sociales También va a haber Contenido exclusivo Que no va a ser Este Pues no lo voy a poner Los episodios completos Van a ser más o menos 40 minutos Totalmente gratuitos Pero siempre van a haber 10 o 20 minutos Que voy a subir A YouTube Premium O a mi Patreon Así que si quieren acceder A ese tipo de contenido También va a ser una manera De apoyar A que este proyecto Siga existiendo Y que cada vez sea más grande Y que cada vez sea más seguido No he grabado episodios Solo en Lima También he grabado en Arequipa Y espero seguir grabando A nivel nacional Y de repente también fuera Así que Bienvenidos Bienvenidas Y bienvenides A esta nueva etapa En el canal Que se llama La Patria Que te parió La Patria Que te parió La Patria Que te parió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!